Regresiva en 3, 3, 2, 1... ¡Vamos! Bueno, arrancando con las verduritas entonces. Milly me ha comentado que ella es la que hace las compras minuciosas, Oro. Pero hoy necesitamos que sea rápido, que sea ágil. Bueno, cuatro peras, cuatro bananas también pide. Bien. O tres bananas. Amiga, tenés 40 segundos restantes, te veo muy tranquila. Y encima deja el carrito allá a media cuadra. Claro. No sé si eso es... Ustedes dejan también así el carrito en un lugar. No puedo hacer esto, Oro. ¡No! ¡Vamos, Lili! Pero bueno, a lo mejor puede ser una buena estrategia. Me da taquicario, eso es oro. 22 segundos restantes. 15 segundos restantes, amiga, a partir de ahora. Trae tu carrito, amiga. Ay, ay, ay. ¿Qué se le está perdiendo? Trae tu carrito. 10 segundos. Acercame el carrito, por favor. Cállate, que le falta algo más. 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, tiempo. Pero ocho con la taja de cien. A ver, a que la vamos a pasar a la jefa. A ver. Bueno. Avena integral. No te empobre. No, Bill, se te perdió. Bueno, pero arrancamos con lo que tiene, ¿verdad? Vamos a arrancar con lo que... Ay, mirá, ahí estaba mía. Ahí, cerca de la Oro. Bueno, este detergente es detergente con aloe vera. Es un producto, ya que está listo. Correcto. Luego tenemos cereal con frutos secos, producto número 2 acertado también. Muy bien. Tenemos leche descremada, 3 productos acertados. Juguito de naranja también está en lista, es el cuarto producto que se acepta también porque está de manera correcta. Y después las peritas, que son 4 en total. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco productos. Está correcto. Muy bien. Cinco productos, entonces, amiga, el siguiente participante tiene que hacer mejor que vos. Mejor tiempo, más productos para que pueda ganar. ¿Está bien?